a ver gente cómo explicar esto este custom map es una locura vale yo lo jugué en directo en twitch que volví otra vez a hacer streaming en inglés pero era más una prueba y bueno me puse a jugar este mapa y joder este mapa tiene lo suyo o sea no es un mapa fácil hay que echarle bastantes intentos para pasárselo pero tela chaval tela con este mapita gente así que bueno vamos a probarlo vamos a ver qué tal y ojalá lo disfruten pero que ya van a ver un poquito unos cuantos restarts ya les digo porque el mapita de por sí es un coñazo así que bueno tenemos almas que tenemos que llenar obviamente almas hola qué es esto es piccola vale 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 a ver vamos a calmar un momento vale sí es esa la razón esa la razón por la que el mapa es una mierda porque hay super sprinters y el arma que me ha dado en verdad es un arma pésima tío o sea es un arma que no debería de haberme dado he empezado con una mouser o sea en la partida anterior realmente no no tenía una mouser y se me ha hecho un poco raro ahora pero vale o sea mientras no tengamos el mientras no tengamos a los super sprinters el mapa en verdad es factible o sea no hay problema así que mira por ahí hay un super sprinter de los cojones mira lo mira lo cabrón objetivos llenar todas las almas porque el final del mapa se desbloquea solo si se completan todas las pepsis así que vamos a ir tranquilito vale perdimos el piccola pero no pasa nada tampoco tenemos que hacernos puntos pero que esta pistolita no estaba ayer cuando lo jugué así que un poquito extraño ese zombie me ha parecido de la nada vale ojo ojo abrimos vale este hijo de la grandísima vale me lo cargo no tengo dinero no tengo dinero el coño vamos a ver me puedo pillar eso es que son 1300 loco a ver a ver a ver no que me la voy a pillar solo porque vale he muerto pero porque porque muerto no tiene sentido si lo he pillado o sea que cojones un poquito troll la verdad pero bueno no importa me pilló esto me pilló esto o sea vale ya tenemos escopeta y aparte está mejorada chaval vale vale esto es muy bueno esto es muy bueno buenísima o sea que me de esto es de locos de locos chaval ah vale ya sé por qué muerto porque es que no me ha dado el pack a punch vale es que hay posibilidad de que me de pack a punch oh lol ay su puta madre mierda esta partida estaba muy buena muy buena pero bueno creo que debí de haber abierto pero vale o sea el mapita en verdad tiene su guasa sobre todo al principio pero ya una vez que se abren las dos primeras puertas ya el resto es un poquito más fácil ya no no es tan complicado incluso con los estos lo más difícil es llenar las almas porque tenemos un líquido que va subiendo poco a poco y bueno vamos a ver si lo podemos pasar en el segundo tercer intento no ya se ve algo que nos está costando más ya lo dejamos porque tampoco vale la pena echarse aquí unos cincuenta mil horas para pasar un custom de mierda tampoco ve aquí me ha dado la pistola que me dio la vez pasada vale esta la que me había dado antes vamos a tener un poquito de granaditas por ahí para hacer un poquito de puntos no vale tenemos la nuque la nuque la vamos a pillar la vamos a pillar la vamos a pillar si bien y esto se llena chaval que pasada vale tenemos esto tenemos esto tenemos perk que coño es eso oh vultursade ostia espérate a ver a ver aquí ya están todos no ya está completa vale vale vamos para arriba vamos para arriba mierda mierda que viene el bicho que vienen los bichos que vienen que vienen que vienen que vienen uy 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 dame 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 vale vale bien espérate 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 vale 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 bien 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 es que se me cuelan los hijos de puta se cuelan tío vale 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 bien espérate que tenemos el titano ahí chaval vale 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 un momento un momento hay que jugar con cabeza porque si jugamos a lo loco pasa lo que pasa muerto 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 vale ojo vienen vale vamos para abajo vamos con calma o sea mientras tengo es que tener cuidado con los rápidos ya teniendo los rápidos en controlados no hay problema y aparte aquí tengo un arma mejorada que me va a ayudar con los rápidos de mierda de estos cuidado que la lío cuidado vale ahí está terminado no 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 vale nos queda un poquito vemos aquí medio juntar un poquito vale nos quitamos estos cabrones del medio va 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 insta kill insta kill vale munición infinita mierda y muero tío hijos de puta bueno no pasa nada no pasa nada o sea realmente realmente no pasa nada tío tengo insta kill y munición infinita o sea que algo se puede hacer oye y mi arma y mi arma espérate que ha pasado con mi arma ha pasado con mi arma tío no tiene sentido y lo que acabo de hacer aquí que y lo que acabo de hacer ahí que lol que cojones acaba de pasar ahí tío a ver 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 graba eso hostia hostia puta que buena eh oye una cosa me ha quitado me ha quitado el arma mejorada tío pero por qué no entiendo no entiendo o sea que coño hay perk hay perk hay perk vale despacio despacio un momento tío me ha quitado mi arma mejorada tío what the fuck o sea no tiene sentido me dará tiempo a pillarme el perk a ver y tengo que irme para abajo tío a pillarme quick revive antes de que suba la la gaseosa tío la gaseosa macho quita perro me dará tiempo tío no no lo podemos pillar coño ya no podemos pillar quick revive o sea a la de dios señores que sea lo que dios quiera vale 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 bueno va orden 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 calma mientras no me golpe estamos bien va mientras me golpe estamos bien va titán bien va tenemos todas las bebidas no las que podemos pillar vale puntos mierda vale bueno no quería mejorar esta pero me vale me vale correcto 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 vamos bien no tenemos super sprinters de momento vale no sé cuánto tengo tío o sea vale 2420 munición infinita la quiero sí para usar la otra cagamos estos hijos de perra vale 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 sí 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 va se puede abrir vale abrimos vale vale vamos a completar vamos a completar vamos a completar esta de aquí vale 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 con munición infinita está de puta madre tío puntos dobles vale cuidado cuidado no voy a caer no voy a caer va 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 madre mía madre mía chico madre mía bien yo ahora puedo abrir mierda se ha ido cuidado cuidado chaval cuidado porque si me caigo es muerte muerte full en serio coño vamos a juntar los todos va 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 perita perita vale vale ok a ver va recarga bien vale están saliendo todos aquí abajo mierda el líquido viene viene líquido poder dead machine va 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 perita perita muchachos vamos vamos y si muerto muerto dame dame un puto perco algo coño que hay que ir es que el líquido sube súper rápido tío un sniper me piro vámonos electric cherry vale aquí ya tenemos un poquito más de espacio aquí ya se empieza a poner un poquito más fácil entre comillas vale porque tampoco es no es algo un súper es por internet estoy recargando dios piccola es fundamental fundamental en ojo empiezan a salir perc y está aquí perc y está aquí no 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 lo tengo no lo tengo que es esto vale un cucreball excelente vale avanzamos avanzamos 4 mil 600 se puede abrir vale avanzamos gente necesito es piccola ya urgente vale 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 esto por aquí vamos a matar estos cabrones granada por ahí hay un poco bajo son biblioteca no necesito para nada necesito es que vengan a mí más completada abrimos vamos pillamos y vamos avanza 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 vamos para arriba vamos para arriba no pillado explicó la coño vale no pasa nada tengo que bajar urgente tío tengo que bajar para pillar explicó la tío a la zombi blot de los cojones no la pille mierda a ver cuidado 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 vale completo completada que me dropea en algo tío tropea en algo hijos de puta floper no sé si el floper en verdad me puede ayudar a ver a ver a ver quita 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 perro uy 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 cuidado cuidado uff como hubiera pillado el perca ahí macho lo que quiero es humito humito verde humito humito vale dame algo dame algo dame algo dame dame va 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 uy 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 cuidado cuidado espérate que están todos arriba va orden 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 calma vale todo en orden vale eso no me interesa va va siguiente aquí ya estamos completados eh paca punch y había una escopeta creo había una escopeta super hiper mega ultra rota pero ahora no la veo tío no sé si es que lo ha cambiado o creo que está más abajo tío la escopeta o creo que está un poco más arriba vale calma calma vale vale oh bendito electric cherry chaval bueno bendito entre comillas eh abrimos nos vamos para arriba para completar el siguiente vale eh esta es la escopeta guapa tío esa es la escopeta va vale eh fire cell que es completamente inútil no lo voy a coger eh tontería de momento las armas que tengo están aguantando bien la verdad las cosas como son tío eh perk vale me gusta eh mule kick vale eh se puede abrir creo que abierto eh si 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 vale vale nos vamos la escopeta mierda la escopeta puta madre no 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 me van a ir por detrás mierda tengo que llenar esto coño que estoy haciendo maldita sea a ver quietos 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 ahí hay otro humito vale otro ¿te puedo bajar? si 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 puedo bajar puedo bajar va 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 eh quita perro esta escopeta esta chula esta esta piola si 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 pero tengo que mejorarla coño o sea vale vamos a ver eh puta madre puta madre puta madre quita me vienen los ultra rápidos estos no 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 que va que va que va que va que va que va o sea no ni de coña ni de coña o sea me pongo a mejorar y hacer el parguela y me matan o sea no vale 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 corre vale vale todo bien vamos a esperar que me de un drop o algo tío no se lo que sea a ver muerto vale tenemos el lumito vale vale todo bien vale completada correcto necesito un death machine vale vale bien pack a punch pack a punch mierda y ahora que donde esta el zombie blood tío necesito un puto zombie blood no espérate oh vale ok eh siguiente avanzamos avanzamos vale 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 eh tengo la pepsia acá vale pero con esto vaya en principio tendremos que ir super hiper mega chetado o sea mola hay un spawner detrás mío eh cuidado con el spawner este tío vale spawner spawner vale eh humito vale abrimos puerta eh volvemos aquí me piro esto aquí creo que no hay más ¿no? vale no hay más no hay más siguiente eh uff esta está chunga eh venga ¿dónde están los spawners tío? me cago en la uff que cojones vale rápido rápido uh vale que aparecen las esquinas tío vale no quieto vale eh ¿está completo? lo he completado xd vale vámonos sí señor siguiente venga dame esto ¿qué cojones? dámelo eh 4500 para abrir la puerta eh viuda vale ok me gusta no 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 hagas una estupidez vale esto vale vale oh bien o bueno zombie blood eh me voy a quitar esta porquería eh uh tenemos executioner aquí chaval que guapo vale tenemos executioner ah y me ha dado un perk gratis además a la madre que la he llenado ya o sea vale fantástico vale vale vamos a hacer los punteles vale necesito puntos 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 por favor puntos 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 uy 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 lo que hay ahí uy 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 escucha escuchame que yo quiero pillarme esto lo siento pero vale uff ya con esto medianamente se puede respirar un poquito digo yo uy encima pira vale vamos a sacar el escopeta porque la verdad no quiero problemas espérate no tengo munición no tengo munición no tengo munición un momento un momento espérate no tengo munición y la munición eh y la munición eh ¿dónde está? uff ya lo estaba pasando mal tío y todavía quedan o sea todavía queda chaval vale 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 a ver a ver un momentito pita perro a ver a ver tranquilidad a ver vamos a intentar racionalizar racionar racional racionar la munición ¿no? uy uy que viene que viene quietos eso no sirve para nada tío vale vale bien a los lados no había nada ¿verdad? obama tío abre ya la puta puerta tío abuel madre vale 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 que no pasa nada minigón ok recuperamos esto vale vale no se puede abrir con esto vale no pasa nada vale tenemos el final esto ya lo teníamos tenemos pacapuncha me gustaría mejorarla 35.000 puntos para pasárnoslo vale aquí tenemos 513 puntos tío o sea vamos bien vamos bien yo creo que aquí podemos aguantar sinceramente yo creo que sí hombre vamos a mirar un poquito los memes obama bebiendo pepsi ya quien no ha visto a obama bebiendo pepsi es como what the fuck eh fire sail no entiendo para qué pero bueno eh fuera 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 vale vale insta kill correcto eh mmm fire sail es que no entiendo para qué quiero fire sail tío vamos a intentar ahorrar munición tío es que si me pongo a cuchillar es que es imposible tío no no puedo acuchillar o sea es imposible acuchillar vale munición máxima perfecto vale vamos bien bien no me pueden tocar hijos de puta o sea ni con insta kill cabrón ni con insta kill macho espectacular vale 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 quedan 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 tullidos vale vale las arañitas me interesaría pillarle la verdad si gracias tengo flopper tengo flopper que me pueda hinchar a puntos que hago tonto chaval que hago o sea what the fuck venga venga ya 35.000 puntos chaval el otro el otro quiero esa araña quita quiero la araña venga tenemos cuatro arañas ojo vale si 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 así si se puede hacer así si se puede hacer si claro que si hombre así si que lo hacemos muchachos si señor por favor por favor como que no lo vamos a pasar bueno o sea sería la única forma de morir sería dame eso lo quiero adiós y tenemos las duales va vale vale quita coño estoy haciendo los puntos con esto hijos de puta venga hasta luego crack hasta luego ahí uy otro va más munición venga más arañas vale tenemos 25.000 puntos no esto es una locura esto es un canteo ojo que canteo loco de verdad y seguramente haya más arañas por ahí que si que si que si que si que hay muchas arañas muchas arañas vale esto no lo quiero quiero arañas vale 32 vale bien excelente muchachos pues el reto espectacular el reto increíble vale ya venga tomar por culo todos vale me voy a hinchar es que voy a hacer hasta 50.000 puntos chaval nada y aparte me da otra munición venga hasta luego otra y otra y otra y otra toma ahí ahí 40.000 puntos chaval o sea me río de la partida me la estoy riendo de la partida pero vamos de una manera bestial venga otro otro va gente gg esto es un gg gg eazo pero vamos ggs va nos vamos uff madre mía dios o sea el custom si no es porque me puse a jugarlo ayer en directo a practicarlo aquí nos hubiéramos pegado yo diría que unas 10 partidas más o menos ay coño se me olvidó picar la la screenshot ah no importa lo importante es que lo hemos pasado o sea gente gg de hecho mira el líquido ya estaba acercándose un poco o sea este este map hubiera estado interesante si le hubiera metido como 100.000 puntos o algo así o sea hubiera estado de locos tío de locos pero bueno espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente chau chau Gracias.